Hola y bienvenidos a Tempos Lúdicos. Soy Arguset y hoy vamos a hacer las conclusiones de este Watchmen of Destiny, los Guardianes del Destino. Vamos a empezar con el primer apartado que serían los componentes. A ver, la caja podemos ver que es sencillísima, no tiene nada de otro mundo, pero lo que no tiene perdón son estas instrucciones que tenemos aquí, sueltas, papeles sueltos aquí, que se pueden desordenar en cualquier momento, que cumple bien su función, pero es que esto no tiene perdón, esto no lo veo, es lo que más me ha gustado de este juego. Las instrucciones, luego, veis aquí que no hay cuna ninguna. Pero, bueno, por decir algo, las cartas están correctas, tienen un buen gramaje, un grosor, una elasticidad, y es todo correcto. Pero, lo que son las instrucciones, y que no tenga cuna, y esto, a mí no me ha gustado. Le pongo un 3 en componentes porque no veo que pueda tener más. En el segundo apartado analizamos lo que son las ilustraciones, y yo sí me fui de cabeza a este juego. Pero, también, entre otras cosas, por las ilustraciones que tiene, y también un poco por las mecánicas del juego en sí. A mí, realmente, es que me gustan mucho. Son ilustraciones muy bonitas, son sencillas. Me recuerdan, en cierta manera, aquellos juegos de las familias que habían antes. No me he comprado por lo que sea un juego de familia, sino por el encanto que tienen estos dibujos. Son realmente una monada. Yo, hace tiempo que no veo dibujos así, y la verdad es que es lo que más me ha gustado el del juego, que aunque sea por las ilustraciones, ya lo quería tener. Son monísimos estos animales. Estos gatos, estos conejos que no hemos visto antes. Tenemos aquí conejos de todas formas, súper graciosos todos ellos. Eso sí, los mercenarios ya no son tan graciosos, pero bueno, es lo que hay. En fin, que yo de ilustraciones le pongo sin ningún problema un 8. En cuanto a jugabilidad. Este juego, directamente, es un juego para más de un jugador. No es para un solo jugador. Tiene unas normas que están bien, y cogiendo lo que son las normas que ha propuesto Lucas junto con otro backer que hizo el juego, que ha propuesto las normas. Pues yo he tenido que aquí realzarlas un poco con normas propias. En fin, esto no es correcto. Yo creo que ganar es muy fácil. Es que te lo tienes que montar muy complicado para no ganar. Yo sé que el rey empiece con todas las tiendas descubiertas, que siempre compre lo más caro, que tenga más valor, que nunca compre una profesión repetida de la misma especie, etc. A mí, esto no me acaba de gustar. Es verdad que un modo de llamar a un jugador es un juego excelente. Excelente del todo. Pero un jugador hace aguas un poco por otros lados. En fin, pero todo esto, cuando estás jugando, sí que es verdad que te gusta, que te lo pasas bien ahí cuando haces los cálculos. Pero de todas formas, yo le pongo un 4. No llegado aprobado, por decirlo de una manera. En cuanto a inmersión. Inmersión del juego, yo no la veo por ningún lado. Porque, a ver, sí dice que hay una historia que los guardianes tienen que llegar a proteger a un árbol y que debes montar el ejército, pero al fin y al cabo es un set collection de toda la vida. Ahora, vamos, que lo que decía antes de las ilustraciones es como si hicieras un juego de familias. No acabo de ver. Sí que te mete de lleno cuando estás jugando, pero lo que es inmersividad, yo no la veo muy en este juego. Por lo tanto, le pongo un 5. Y luego, el último componente de las conclusiones es la rejugabilidad. La verdad es que, antes de volverlo a jugar, mira, sí, las correctas, normales. Es verdad que antes volvería a jugar a otros juegos, pero a este, para pasar un ratito de minutos, ¿por qué no? Hay juegos mucho mejor que este en cuanto a solitarios y también de la misma duración. Pero yo creo que este 6 está bien merecido. Por lo tanto, pasemos ya a la conclusión final. La valoración que le pongo a este juego, haciendo una media de todos los componentes de ilustración, jugabilidad, inmersión y rejugabilidad, este juego se queda con un 5,2. Es decir, un aprobado justito. Con lo cual, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Es un juego que es muy bonito, eso sí, tengo que decir, es bonito, es precioso. Pero, para jugarlo en solitario, no. Yo no lo veo. Yo, sí que te lo puedes pasar bien jugándolo en solitario, pero hay juegos mucho mejor que este. En fin, espero que os haya gustado esta reseña. Espero vuestros likes, como siempre, que hago un vídeo de los míos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sigue aquí a Rosita hablando. Nos vemos en 3, 2, 1... Hasta la próxima.